...de exagerar su dimensión y subestimar una u otra serían actitudes irresponsables que nos conducirían a equivocar la estrategia y a desplegar infructuosamente la acción de gobierno. Eso sí nos haría vulnerables. No por ello evitamos el debate, por el contrario, lo promovemos como base de las evaluaciones que nos practica la Federación en materia de seguridad pública. También lo respaldamos con resultados concretos como el índice de delitos del fuero federal y local. En ambos casos, la situación de Puebla resulta menos afectada por los embates de la delincuencia. La sexta encuesta nacional sobre seguridad, termómetro delictivo 2009, ubica a Puebla dentro de las diez entidades más seguras del país. Insisto, ocupamos un honroso lugar en el país por la seguridad que ofrecemos, resultado de la acción firme y decidida del gobierno en el combate frontal a la delincuencia. Por eso hemos fortalecido las instituciones y las corporaciones policiales mediante un sistema de estímulos, mejoras salariales, capacitación y dotación de equipo, armamento e infraestructura para el mejor desempeño de su trabajo. Nuestra prioridad es proteger a las personas y sus bienes, en ello no descansaremos. Nuestro Estado ha dado cumplimiento a nosotros.